¿Qué tal gente? ¿Cómo están? El tema de hoy es... Bueno gente, como ya vieron, el video se tratará sobre el fútbol Pero hablaremos de ese que jugamos con los amigos, con las patas Y acá en San Cruz Vlogs nos hablaremos algunos tipos y cosas que vemos a la hora de jugar Bueno, como todos sabemos, siempre empezamos por escoger a la gente Y siempre vemos que al final dejan al que no se descuartan Oye, pues, hay que sacar a la gente Ya, pues, tú con Pile Ya, 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 ya Ya, los dos, pues Los mejores cojo Ya, ya, ya Dale, mi chavo a Miguel, pero que salga, pa' el chavo Ya anda, Pile, a mí Ya, ya, ya Oh, Pile, a mí, Pile, Pile, Pile Arrense, arrense Oh, su mamá, porque se me ha sido Amiga, a mí, ya Me toca a mí, a ver, dame este Amiga, a mí, a mí, peor Dame a Félix, dame a Félix Oh, Miguel, yo quiero, Pile, weón, por qué eres así Ya, ahorita, Pile Ya, a mí, dame a... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Te le cojo, Pile, jefe Oye, yo Ya, este, dame a... Ya, dame a Jesús, Pile, dame Oye, yo, weón Pero, Pile, que estamos, estamos completos Ya estamos completos, son Ya estamos completos, ya Al gol, al gol, al gol También un tipo muy clásico tenemos Al que se lleva todos y no da pases Otro tipo es el clavadista O es el pintoso Que solo lo chocan y sale volando Oye, no está pintoso Oye, no está pintoso Oye, no está pintoso Oye, ¿por qué eres pintoso? A mí, a mi madre Que la amo Está bien Y en todo equipo tenemos Aquel persona que no sabe jugar Que asiste a un centímetro del arco No mete gol También hay el amigo Picón Que reclama por todo Fuera, fuera línea, fuera línea Fuera línea, fuera línea Fuera línea, yo estoy viendo Yo estoy cerca Fuera línea, fuera línea Fuera línea Falta hoy Se ha caído el culo Oye, si lo está malo Lo está caído Oye, si te está rotando Oye, oye Oye, me hace falta hoy Oye, oye El amigo Kiko Es aquel Que si no le dan pases Se lleven la pelota Miren Es mi pelota Juevón de mierda Juevón 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 Woody, como en todo equipo Siempre hay una persona Que es un poco más dedicada A la hora de jugar fútbol Juevón 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 Woody por último Le dejaré algunas frases Que son típicas A la hora de jugar fútbol Juevón 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 Acheo, gole, gole, gole. ¡Acheo, marica! ¡Chugo! ¿Cómo se llama? Campo grande. ¡Brando, cachudo eso! Se va a salir! Oh, ya viene para jugar. Ya. Tapas, ven. Bueno gente, espero que les haya gustado el video de esta semana A partir de ahora haremos este formato Que será grabar las actuaciones En el sitio que sea correspondiente Espero que les guste Y ya saben, compartir y pasárselo a sus amigos Dale me gusta Si te gustó dale me gusta y como sabes acá abajo está nuestra página De Facebook Yo sé que tienen brothers así así que pasenle a sus amigos Que lo compartan, suscríbanse y denle like Sinceramente yo quiero opinar que Algunas cosas salieron del cartel Y no todo fue actual Un saludo para Timani Caballero Para Arely Quintanilla que me pidió hace días Y para Daniela Valdez Un saludo para Matías Calvera, mi hermanito lo quiero mucho Un saludo para mi amor Carla Jiménez Mi bobaso Bueno y un saludo para Félix Salazar y Brandon Córdoba que nos ayudó en este video Muchas gracias Un saludo muy especial para Clara Guerrera Para Ariana Chuecas Después del partido siempre viene con Suicelas Un saludo también para Yesenia Isabel Y un saludo para Rudy Unos saludos especiales para Samantha Pacheco Cancino Un saludo para Reina Jigua Un saludo para mi amiga Mania Vendezú Un saludo para Yanela Hernández Un saludo para Greta Ruiz Un saludo hasta Lima para Claudia Serpa Eso fue Renzo Plugs Y un saludo para Daniela Requena ¡P ratiosí! No, no, no ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡Ya puede eso! ¡Suscríbete al canal!